Desde pequeña Karina Aldana demostró un especial cariño por los animales y ahora a sus 17 años tiene su propio negocio de compra y venta de ganado. Obtener el dinero para iniciar no fue sencillo, pero ganó una competencia donde obtuvo 3 mil dólares. Pues comenzó desde que yo empecé a trabajar en Corral, fue que yo empecé a notar que era algo que a mí me gustaba. Ya después de eso que yo dejé de trabajar fue que salió eso del proyecto, fue donde yo empecé a desarrollarme más en eso que me gustaba. Estuvimos en capacitación casi como un año y había que estar en las clases, había que estar presentando tareas, todo eso. Entonces de todos los participantes solamente yo quedé, estuve pendiente de las clases, presentando tareas, estuve haciendo todos los requisitos que tenía que hacer y pues gracias a Dios. Empezó con 5 y hasta la fecha la ganadería Los Girasoles, como decidió nombrar su negocio, ha logrado comprar aproximadamente 60 cabezas de ganado. Ella expresó que disfruta hacer su trabajo. Fue un monto de 3 mil, ya nosotros la primera vez empezamos con 5, ya de ahí empezamos a comprar más, hay hasta el momento de hoy que creo que ya compramos como unas 60 vacas. Me gustan bastante, creo que cuidarlos, estar pendiente de ellos y siento que eso porque igual a veces hasta me tomo fotos con ellos, porque igual ellos también sienten el cariño. Para que las cosas salgan bien, creo que tiene que hacer algo que a uno le guste hacer, entonces a mí me gusta hacerlo y creo que por eso es que estamos aquí hasta donde hemos llegado, porque es un trabajo que a nosotros nos gusta hacer. El padre de Karina, don José Aldana, mencionó que se siente orgulloso de ella, ya que son pocas las jóvenes que deciden optar por este rubro. Él sueña con ver a su hija convertirse en una profesional. Para mí significa mucho un orgullo, pues a pesar que ella es una muchacha y le gusta bastante lo que es el ganado y trabajar con el ganado, a pesar que es una muchacha y una adolescente todavía, y le gusta estudiar y se le ve el ánimo. Que logre todos los objetivos que se ha propuesto, que quiere estudiar para la veterinaria y que con la ayuda de Dios lo va a lograr y que se proponga otras metas y con la ayuda de Dios lo va a lograr. De lunes a viernes, ella se dedica a las actividades del trabajo y el fin de semana estudia a distancia. Actualmente está cursando su último año de bachillerato y en sus planes está ir a la universidad. En mi cabeza ya me veo con mi título universitario, ya sea en la universidad, donde sea, pero lo que sí, donde quiero verme es seguir estudiando. Ya sea la carrera que yo quiero o en cualquier universidad, donde sea, pero creo que yo ya me veo estudiando mi carrera. O si es posible, ya que ya sea una profesional. El sueño de Karina es que su ganado sea reconocido como el mejor y la joven emprendedora seguirá luchando hasta lograrlo. Con imágenes de Eric Guzmán, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.